¿Qué pasa cuando una persona está en la guerra? ¿Cómo se respira una guerra? ¿De qué habla la gente? ¿Se ríe o no se ríe? ¿Cómo es la angustia de muerte? ¿De qué manera se encadena la pulsión de vida con la pulsión de muerte? Es verdad que la guerra exacerba lo más primario de un ser humano y lo hace más asesino de lo que potencialmente era antes de que empiece la guerra. La verdad es que nosotros no lo sabemos y felizmente en América Latina no tenemos esas experiencias. Pero hay gente que le ha tocado, bueno, no solamente ir a la guerra, sino graficar, vivir, respirar, presenciar, observar, contar cómo han sido esas guerras. Y uno de ellos es Héctor Mata. Él ha dado su versión al mundo, pero creo que nunca lo ha contado aquí a nosotros los peruanos. Así que yo le doy la bienvenida a Héctor en esta segunda parte de la entrevista para conversar de estos temas que lo hacemos evidentemente con mucho respeto y sin ninguna ideología. No estamos ni a favor ni en contra de nadie. Sí, simplemente queremos contar, hablar y saber la experiencia de un peruano que le ha tocado vivir experiencias. Supongo, no las voy a calificar porque él nos lo va a decir. Héctor, bienvenido nuevamente. Gracias Manuel por tenerme de nuevo acá. Héctor, ¿en cuántos conflictos armados tú has participado como periodista gráfico? Son grandes conflictos, yo diría que tres. ¿Qué son? Que Kosovo, Ruanda y el primer conflicto en Chechnya en el 94. Que uno peor que otro, ¿verdad? Yo creo que todos tienen... Yo no creo que se puedan calificar como peores o mejores. Entonces, se pueden hacer evaluaciones de los daños de la gente que murió y si eso es un indicador del impacto que tuvo, pues sí, uno más protegido. Yo no sé qué pasa con el ser humano que año tras año, década tras década, periodo tras periodo, repite compulsivamente esta historia de la guerra. Hay guerras que se han dado en venganza 600 años después de un armisticio. 600, seis siglos después. Pero algún tipo de trauma tiene el ser humano y la psicología de la civilización en general que hace que permanentemente por una u otra razón la gente se pelee, se pelee, se pelee y no puede salir de esto. ¿Qué pasa en este trauma? Héctor nos va a contar. Héctor, tú has estado, por ejemplo, en Chechenia. En el primer conflicto, sí, en el 94. ¿Cómo llegaste ahí? Llevo a Rusia a principios del 93 como corresponsal extranjero y llego a un país que está en pleno cambio. Salían de la época soviética y entraban a la época incierta del neocapitalismo. Era la época de Yeltsin. Justo cuando Yeltsin toma el control después que Gorbachev... Que primero quiso hacer la paz y después medio que los dejó porque no pudo con ellos. Claro, Yeltsin entra, toma el control del país y se vuelve el primer presidente ruso después de la Unión Soviética. Ahora, tú me contabas que tú trataste de entrar por el lado ruso, pero que ellos no te dieron la autorización y que después a raíz de eso la agencia France Press hizo contacto con el lado chechenio y fue ahí como tú terminaste ahí. ¿Eso es más o menos así? Eso es como sucedió, como cualquier trabajo de periodismo había que contar siempre ambas partes. Sabíamos que había una revuelta que se estaba montando, todavía no había ningún enfrentamiento armado, pero habían manifestaciones en las calles y habían declaraciones públicas a los medios locales que anunciaban la independencia de la República Chechena. Entonces, había ya una alerta en Moscú de que esto se estaba llevando a cabo y los preparativos eran empezar a buscar acceso. Y uno de los accesos era la Armada Rusa o el Ministerio de Defensa. Y la otra contrapartida también. Bueno, ¿y qué se respiraba unos dos días antes o tres de la guerra? Mira, es difícil decir. Nosotros decidimos llegar cuando aún las acciones militares no estaban totalmente declaradas. Había una declaración oficial del conflicto hecha pública por el líder de la época y habían pues algunas imágenes que recuperábamos de la televisión rusa en Moscú que nos indicaban de que esto estaba en plena escalada. Claro, es como las Malvinas, que después de declarada la guerra tardaron seis semanas en instrumentarla. Correcto. En un momento nosotros dijimos, bueno, habíamos un equipo de gente que llevamos o que trabajábamos en Moscú y entre los cuales habían rusos, habían franceses, estaba yo que era peruano y decidimos entre todos que fuera yo. Porque los rusos eran los enemigos de alguna manera del pueblo checheno. Entonces, digamos que dijimos vamos a llevar a un contingente extranjero y yo me encargué de la parte gráfica en esta primera etapa. Ya habíamos tenido algunos freelance que habían ido y habían traído material pero en esta ocasión dijimos vamos a llevar el teléfono satélite y establecer un centro de operaciones. Claro, claro. Sería limitante decir que Héctor es un corresponsal de prensa. No es un corresponsal de prensa, es un artista y es un fotógrafo, un artista visual. Pero te tocó en ese momento de alguna manera hacer ese trabajo. Bueno, tú llegas y ¿qué pasa? ¿Te vas a un hotel? ¿Te escondes debajo de un subterráneo? ¿Cómo es la historia? Mira, habíamos hecho algunos contactos previos por una cuestión simple de logística. Ya teníamos unos choferes establecidos y la forma como había que entrar era por Dagestán que era una república vecina a la República Chechnya en las faldas de la montaña del Cáucaso ruso. Y a través de Dagestán había que manejar en una ruta que después se volvió muy peligrosa hacia la capital, que era Grozny. Y la verdad es que el viaje fue totalmente, el primero fue totalmente normal. Digo, estaba en otras circunstancias iguales, viajando a través del campo. Mi ruso era rudimentario pero me permitía moverme. Y con un contacto local que me permitía viajar en esta zona. Y fui acompañado de un ruso de la agencia AP, un tipo muy lindo, un fotógrafo extraordinario, Sasha Zemlenitsyn. Te tengo permiso para interrumpirte. ¿Cómo no? ¿Los soldados, tú tenías contacto con ellos? ¿Los soldados? ¿Que iban a ir a la guerra? Pues del lado ruso la verdad que no. ¿Y del lado checheno? Sí, porque la mayoría eran soldados que se habían retirado, que habían sido entrenados por las fuerzas especiales rusas para el conflicto con Afganistán. Y ya eran mayores, se habían retirado. Y habían regresado. Pero habían regresado a su república, a su ciudad. Y estaban en pleno levantamiento. Y como soldados entrenados se plegaron y se organizaron. Bueno, ¿y la guerra empezó y qué pasó? Pues empieza con una avanzada rusa de tanques que dijeron a los chechenos, bueno, les vamos a meter nuestra división de tanques para asustarlos un poco a estos muchachos rebeldes. Y entraron los tanques en diciembre, casi en Navidad, si no me equivoco, alrededor del 20, el 23 de diciembre. Entran los tanques. ¿Y qué pasa cuando se acercaban? ¿Qué ambiente se respiraba? Pues mira, de mucha preocupación, pero de mucha... Curiosamente los chechenos estaban muy seguros y muy eufóricos. Que finalmente iban a defender su nacionalismo y su patria. Claro, porque es un pueblo musulmán. Y hace 200 años que de alguna manera se enfrenta al bloque soviético. Ellos incluso han querido ser alguna vez un emirato. Bueno, y dime una cosa. ¿Qué pasa después de una batalla? Mira, este ejército de guerrilla, preparado muy bien por los militares y organizado de una manera militar, como he visto en otros ejércitos. Quiero decir, con gente que se turna, con rondas de vigilancia, con abastecimiento de comida, etc. Y como estaban todos, eran todos locales, quiero decir, vivían en esta ciudad y estaban defendiendo su territorio, pues tenían acceso a los mercados locales, a gente que los apoyaba, a lugares que les daban de comer. Y todo esto se había organizado de una manera relativamente buena. ¿Tú, por ejemplo, dónde dormías? Depende, ¿no? En ese evento yo llegaba a dormir a la casa de gente que me ofrecían su vivienda. En una época o en una etapa de este conflicto... ¿Con tu seguridad? No, en ese momento no. Mira, yo tenía un chofer, tenía un traductor y que me llevó a la casa de su primo, que era la persona que nos hospedó y nos dio de comer a cambio de un poco de dinero. Y que era prochecheno, por supuesto, era checheno, y su primo estaba en el ejército, su hermano también estaba peleando, etc. ¿Y esta gente luchaba por nacionalismo, por odio, por rabia, por fundamentalismo? Yo creo que habían dos tipos de discurso. Había el discurso de la calle, que era un discurso que reivindicaba la independencia chechena, la cultura chechena, el idioma checheno, diferente del idioma ruso, que por estas cuestiones de geopolítica era el poder dominante. Y había el discurso oficial, quiero decir, el planteamiento geopolítico de lo que iba a ser el gobierno checheno, que tenía que ver con otras cuestiones. Bueno, ¿y Kosovo? ¿Cómo fue Kosovo? Kosovo fue totalmente diferente. En ese caso, yo ya estaba en Estados Unidos y fue a través de unas negociaciones con la Casa Blanca y con el Pentágono, que me autorizaron a ir a este conflicto acompañando a las tropas americanas, que estaban apoyando... Casi como parte del paquete norteamericano. El paquete norteamericano en conjunción... Que incluía periodistas y todo eso. Mira, no había muchos, era como una de las primeras experiencias de lo que se llama ahora el embedded, o sea, el periodista que está siendo acompañado por el ejército americano. Entonces, estaban todavía testeando qué tanto podría funcionar esta simbiosis de medios de comunicación y ejército. Y fui acompañando una estructura militar muy sofisticada, muy poderosa, con muchas reglas y con una estructura realmente sorprendente. Y con un profesionalismo realmente sorprendente. O sea, un ejército en donde entran primero... Y estarías también en Ruanda, ¿verdad? Ruanda fue otro conflicto que hice también. Este sí fue más parecido. Lo que pasa es que no fue un conflicto declarado. Yo llegué más bien para ilustrar, después de la gran masacre que hubo entre Tutsis y Utus, yo llegué para el retiro de las tropas francesas de la zona. Bueno, vamos a ir a una pausa y en el segundo bloque, Héctor, te voy a pedir que nos cuentes cómo era el ambiente. ¿Qué se siente tomar fotos si exponías tu vida? ¿Qué hablaban los soldados de noche? Jugaban, no jugaban, se reían, lloraban, rezaban, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos una pausa y regresamos con Conversando.